Es indiscutible que una de las principales asignaturas pendientes, tanto para los presentes gobiernos federales y estatales, como para los siguientes, es la seguridad. Lo que se registra diariamente en nuestro territorio causa temores. De esto tienen amplia información en el extranjero a través de sus corresponsales o de las diversas agencias de noticias que cuentan con oficinas en nuestro país. Ha resultado a este punto todo un filón de oro para aquellos países en donde también tienen como puntal económico la actividad turística. En tanto que sus notas rojas ocupan las últimas páginas de los diarios y los medios electrónicos limitan su reproducción, cuando se trata de nuestro país, de México, se van a la portada y al horario estelar. Es esta difusión la que genera alertas e impide a los visitantes que se recreen en nuestras tierras. Por ello, habrá que tener mucho cuidado en la divulgación de esta información o enterraremos, tal vez sin quererlo, a la industria sin chimeneas y nos convertiremos en autoverdugos. Tendremos, eso sí, al enemigo en casa.